A cosas tan bajas te me prestas, me siento pero lo mío si cuesta En esto soy como con un balón y niesta, diría Messi pero para que exagero Me gusto así, no quiero ser el primero, soy millonario pero de flow Tengo de güero lo que de negro tiene rey loca, sin tanto embrollo es más, sin tanto porte No he conquistado el paso a falta de pasaporte Riven conmigo aquí no se cobra el descorche, me llevo más de lo que tú haces con tu porche Vivo de noche, sin vestir doche, ves que sencillo la llevo sin ser fantoche Se enoja el que sin tener un VIP paso, tú cuenta el money que yo cuento lo demás A ti te cuestionan cuánto te piensas gastar, y a mí ni me preguntan ni si mucho cómo está Welcome a lo real, pasen al room, tenemos todo menos champaña y don periñón Blue, green, red label, aquí también se baila encima de la TV Welcome a lo real, pasen al room, tenemos todo menos champaña y don periñón Blue, green, red label, aquí también se baila encima de la TV Que bonito lo decoro, algo que el cobre parezca oro Welcome to the party, rapa dirigida por el Foros Año el escenario, como un meteoroso Y el paquete completo, rima estilo flow y coro A lo sencillo, a no me crees Pregúntale a tu dama lo bien que estuvo el saber Cuando llegó como la reina de Roma Y ahora ya no te pregunta, marca solo se lo toma Bajo de nivel, sigue tomando martel Solo que no se preocupa por tu asiento de piel Mi Luis Miguel, aquí mi gente está fiel Yo con cerveza en la mano y tú con botellita siel Ves que no miento, traigo el momento Carito por ti y tú con tus billetes de doscientos Y conquista el mundo aquí, no te creen tus cuentos Brillo más que el sol, y cuesto más que tu apartamento Welcome a lo real, pasen al room, tenemos todo menos champaña y don periñón Blue, green, red label, aquí también se baila encima de la TV Welcome a lo real, pasen al room, tenemos todo menos champaña y don periñón Blue, green, red label, aquí también se baila encima de la TV Blue, 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 where, white label, aquí también se baila encima de la TV Welcome a lo real, pasen al room, esto es real, bro A lo real, pasen al room, esto es real dog Todo menos champaña y don periñón Tu, du, 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 que quieres decirte tú, tu, y tú, cualquiera de la TV Si tú conozco, aquí también se baila encima de la TV Welcome to my room, lo menos champaña y don periñón Welcome to my hood, welcome a lo real, si me te manda encima de la TV Let's go Let's go